¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Dianis Delca. Te invito para que te suscribas en la parte de abajo que dice suscribirse es gratis y también para que actives las notificaciones y YouTube te avise cuando subo vídeo. Ayúdanme a llegar a los mil suscriptores. El día de hoy, como vieron en el título, les voy a mostrar una cajita PR que me llegó de Ame Cosméticos. Es esta cajita que es súper bonita y trae como un mensaje muy especial, un concepto con el que diseñaron esta cajita y está súper chévere. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos entonces esta cajita. Miren que es como un cassette. Esto es como de los 80, los 90 y trae un mensaje súper especial. Aquí arriba dice entonces es Living My Memories in Pink Ame y aquí dice Living in Pink y aquí está como la parte de un cassette. Este es el lado A y aquí dice que es de los 90. Es fucsia y viene como en este en este plástico y por detrás dice Ame Living in Pink. Si podemos dejar en el tiempo, Ready, Set Pink, revive tus momentos rosa con Ame y aquí te pone un código QR donde tú lo escaneas y te lleva a un canal de YouTube en donde tienen pues como explican como esto de Living in Pink y también puedes escanear este código de aquí en Spotify para poner una lista de reproducción que está súper bueno. Yo ahorita mientras me estaba maquillando la puse y hay canciones de Britney Spears, de Cristina Aguilera, de los Backstreet Boys, de Destiny Shive, de las Spice Girls. No, bueno, hay unas canciones súper chéveres de Shakira. Entonces ahorita me estaba maquillando y estaba escuchando todas las canciones. Entonces está súper chévere. Les voy a dejar aquí por si quieren tomarle un pantallazo a este para que escuchen como toda la lista y está súper súper chévere. Entonces, bueno, aquí están como todos el lado A y el lado B de las canciones y ya cuando uno abre entonces la cajita están entonces con los productos que vamos a ver en esta oportunidad son estos tres labiales. Miren qué hermosura de labiales. Están así súper retro pop y súper chéveres. Como ustedes saben, todos los labiales de AME son súper chéveres y vienen en esta presentación. Estos labiales líquidos mate vienen en esta presentación y vamos a estar primero probando desde este que es súper bonito. Es un nude y este se llama Pinky Promise y es un nude muy bonito y no se parece a ninguno de los otros nudes que tiene AME. Obviamente pues esto es una colección diferente y está súper chévere. Entonces ustedes cuando sacan el empaque dice que es ultramate liquid lipstick, labial líquido ultramate y pues dice que este es el Pinky Promise y ya ustedes conocen el empaque. Viene así, aquí aparece el color del labial y aquí esta parte es negra y ese es el aplicador. Entonces nos vamos a aplicar el producto, este labial, me lo voy a probar entonces con una sacada del producto. Miren qué súper lindo, es como el color de mis labios. Un poquito más claro. Miren qué color tan bonito, es un nude súper muy natural, muy como el color del labio y de pronto es un poquito como si se nota, es un rosadito, tiene como tiende a tirar como un rosadito, pero está súper chévere, así por ejemplo con este look donde el ojo tengo un delineado brillante y se puede perfectamente con este labial nude. Entonces miren esta opción Pinky Promise de AME Cosméticos. Bueno, ahora vamos con este que es como un rojo tirando a naranja, súper bonito. Este se llama Retro Pop y vamos a probarlo, miren que es como un rojo fucsia naranja, no sé cómo describir este color y lo vamos a aplicar. Miren, con una sola sacada, él pinta todo el labio y hasta sobra. Entonces aquí está Retro Pop de AME Cosméticos Bueno, y por último vamos con este que es como un color como morado, pues como de jugo de mora, es como entre fucsia y morado y este se llama Gossip. Lo vamos a aplicar Y bueno, así queda este Gossip Bueno, y así es como termina la aplicación y los swatches de estos tres labiales de AME Cosméticos que vinieron en esta preciosa cajita PR de AME. Está precioso las canciones, en serio que vayan y escuchen las que están súper chéveres Me encantaron y pues bueno, recuerden que estos labiales son súper fáciles de quitar Con un pañito me quité todos los labiales Son súper suaves, no te resecan los labios Y pues duran bastante Me los he puesto con tapabocas y no se me sale el tapabocas porque queda totalmente mate una vez se seque Entonces tienen colores súper bonitos, es una fórmula muy buena, yo creo que es la mejor fórmula colombiana de labiales líquido mate Que hay en colombia y pues eso le gana a muchos otros labiales también internacionales Entonces apoyemos el talento local y esto en realidad son unos de mis labiales preferidos Entonces me encantaron mucho, díganme cuál de estos tres colores les gustó más Y cuáles ustedes tienen o cuáles utilizarían o comprarían Entonces nos vemos en otra oportunidad Si te gustó este video regálame un like Comparte este video con tus amigos y nos vemos en otra oportunidad Muchas gracias a todos por ver y nos vemos ¡Chao!